Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Finding Paradise, este es el capítulo número 5, como siempre empieza todo estos vídeos, parece que es la costumbre pediros disculpas por la tardanza, por la demora de grabar estos vídeos, ¿vale? esta serie, pero últimamente, bueno, aquellos que me seguís en... me quedo asunto, aquellos que me seguís en redes sociales sabéis que mi tiempo ha sido bastante limitado, tenía un poco de vida asado y bueno, dentro de la universidad, mis ánimos y eso, pues la verdad es que estoy un poquito parada en vuestra vida. de directos y de vídeos, pero bueno, hoy estoy mucho mejor y me apetecía muchísimo grabar Finding Paradise, que lo tengo muy abandonado, pero en realidad me apetecía mucho jugarlo, así que bueno, no le vamos a dar más vueltas y vamos a comenzar. Es esta. No recuerdo qué pasó en el capítulo anterior. Sí, bueno, estuvimos viendo memorias de nuestro paciente con la chica esta, ¿cómo se llamaba? ¿Faye? Algo así. No recuerdo muy bien qué estuvimos haciendo, supongo que ahora cuando empecemos... Sí, vale, ya estamos lo que es en la fase adulta, tanto de Faye como de nuestro paciente, siempre se me olvida su nombre, tío, no sé cómo me las arreglo, pero siempre, siempre, siempre se me olvida. Y nos estamos dando cuenta de eso, que a pesar de que tiene recuerdos con su mujer, con Sofía, pues también tiene bastantes, bastantes recuerdos con Faye. Digamos que en una balanza, el tiempo que pasamos en los recuerdos que tiene con Faye, está... no, digamos que está así, mientras que con su mujer está así. O sea que... No sé, a mí me da la sensación de que se arrepiente mucho de que... Que sí, que era su mujer, que era su hijo y tal, pero se arrepiente mucho de que hubiera perdido el contacto con Faye. Oye, de hecho, Colin, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Creo que voy a pasar de esta. Es su primer ensayo con ellos, ¿no? Ya está bastante nervioso ahora. Oye, no estoy nervioso. Y aún así... Y aún si lo estuviera... Pues tenerte ahí me ayudaría. Ah, bueno, también nos estuvimos contando... Bueno, nos estuvo contando que gracias a Faye empezó su carrera como piloto, sacó el ánimo para poder ir a hacer las clases, ella lo estuvo ayudando. También en tema de empezar con la música, también lo estuvo ayudando y tal. O sea que digamos que esta chica ha sido el motivo de muchas acciones de su vida, ¿no? Supongo, pero... No siempre puedo andar por ahí, ¿sabes? Además, podrás contactarte mejor si me iré ambulando por ahí. Oye, ¿recuerdas como siempre solías contarme de tu día después de la escuela? ¿Por qué no vas y luego me cuentas todos los detalles después del ensayo? Vale, decidí entonces. ¡Chao! Estarás bien. Wow, qué chica tan locuela. Se ha metido en un seto, en serio. Loca chica. Se ha metido en un seto. Cuánto silencio de repente. Y el ensayo estaba por comenzar. ¡Andando! Un par de hojas en blanco. ¡Ah, el diario! El memento. El diario ese que va a todas partes con él. Y que luego de repente están todas las páginas en blanco. Este es el escenario donde tocó con su mujer, ¿no? ¿Es este el lugar? ¡Ah! No puedo creer que vaya tarde. ¿Sofía? ¿Esa era Sofía? Supongo. Conociendo a Sofía, así conoció a su actual mujer. Ella se alejó de él y él dijo... Pues es esta mismo. Como si lo viera. Vale, paren. ¡Paren! ¡Paren todo! Algo estaba mal en el compás 36. Desde algún sitio de mi lado derecho. Uy. ¡Ah! Alguien en la sección de los chelos. ¡Ah! Alguien sentado en la segunda fila hacia el frente. ¡Ah! Te han pillado. Colin, ¿no es así? Creo que vas un poco acelerado. Estate más atento. Lo estaré. Muy bien. Iniciamos del compás 35. Justo en el solo. ¿Listos? Los focos ahí, eliminándolos los dos. ¡Ah! Los focos ahí, eliminándolos los dos. Metafóricos. La canción de la banda sonora de este foco es genial. Uno de todos estos focos, en realidad. Bueno, al menos las cosas salieron bien. Las cosas casi salieron bien, querrás decir. O no estaríamos aquí. Al menos en este recuerdo apenas está Faye y ya está más presente Sofía. Faye. Hmm. O sea, me gusta que cada recuerdo tenga... Sean corto, ¿vale? Sean... Tengan tres bolitas, dos o cosas así. Hay unos que sí que valen en cuatro o cinco. Pero... Me gustaría que fueran un poco más largo. Que no tienen tanto salto, la verdad. Estoy un poco perdida en cuanto a la historia. Es como demasiado dinámica, ¿sabéis? No sé, es muy... No sé, es muy... Lo que ha hecho, es muy... Lo que ha hecho. Lo que ha hecho, es un poco más de vida. Creo que eso no puedo moverlo Vale Lo que tenía más fácil si no me hubieran cancelado eso Pero bueno El diario, el diario ¿Qué esconde ese diario? Ah ¿Ya está con Sofía? Muy bien, ya terminé el mío Yo también Veamos que... ¿Pero qué es eso? Mi mejor esfuerzo Ya están teniendo cita, así que haz una rápida Bueno, aún estamos dando saltos Ya ha pasado un tiempo probablemente Cuatro Bueno, qué tan mal Oh, hay un Nemo Un beso payaso Un bosquejo rápido de la lápiz El de Sofía, verás El de... Loli Un bosquejo rápido de la lápiz Caray, me pregunto dónde aprende a dibujar de esa manera Un momento Estaba en rojo porque por ahí todavía no podemos pasar Me imagino Oye, ¿a dónde va? ¿A dónde va quién? ¿O el qué? ¡Guau! Para ser un cefalopodo sí que es mimoso De algo de cosquillas Remordimiento, ataque de tinta Ok Ahí se ríe simplemente ¿Cómo es que dejan esto en la pileta para acariciar? ¡Oh! Me falta solamente una Bueno, sí que es rápido, ¿sí? Ve, es que a eso me refiero O sea, está bien esa variedad de recuerdos Esa variedad es que nos enseñen tanto De los personajes y tal Pero es que es tan breve Que apenas como que Te da el... No sé No me gusta que sea tan rápido todo Oh, Dios mío Ya empezamos ¿Qué pasa? ¡Medusas! ¿Le gustan o qué? ¿Te sientes bien, Eva? ¿Pero cuántas hay? ¡Lul! Bueno, es bueno tener interés Aparte de la jardinería, creo ¿No? ¿No acuerdas? ¿Hay un murallero gigante? Ve, ocúpate de esa memoria ¿Quieres? Solo déjame aquí un rato Claro ¿Le gustan las medusas? Bueno, supongo que siempre he amado el piano Pero Cuando era niña tenía un maestro de piano ¿Cuántos tiburones? Cada vez que yo tocaba Me hacía sentir como la peor pianista del mundo Por un tiempo dejé de ir y dejé de tocar Esos buenos profesores Inspirando a sus alumnos, ¿sabes? Dándole pasión Pero supongo que solo los niños Se han autoestimado porque en verdad me dolió Y cada vez que dudaba de mí recordaba sus palabras Un día me harté Y me dije a mí misma Algún día voy a ser pianista de concierto Dí que sí Pero no es eso de dejar que Pero no es eso de dejar que Deiste lo que haces con tu vida Bueno, supongo que tenemos Tengo una forma rara de ver las cosas Para mí no importa mucho que camino tome Mientras aproveche al máximo Es tan poco el tiempo en esta vida Y nunca podremos hacer todo lo que quisiéramos Pues sí Tenemos poco tiempo en esta vida No importa que hagamos Siempre habrá otras cosas que intentar Otros caminos que tomar Así que al final Creo que solo tengo que estar satisfecha Con los que tomes Pero ya estoy desvariando Suficiente sobre mí ¿Qué hay de ti? ¿Qué te hizo querer convertirme en el piloto? Yo... Quería volar a lugares ¿Eso es todo? Hace mucho tiempo Un amigo mío se fue a algún lugar muy lejano El juego del pajarito Supongo que solo quería encontrarlo de nuevo ¿Pasa algo importante allí arriba? No estoy seguro Estaba mirando los tiburones Vale Llámame cuando estemos listos para seguir Y el memento es ese De verdad es que no eres fan nuestra Preparemos el momento El avión de papel Pero es que estas no las puedo mover Ese tampoco puedo moverla Pero pues... No, no puedo mover ninguna así ¿En serio? ¿No me dejas? Es que... O sea... Ahora Vale Simplemente lo iré probando Vámonos Ey, ya podemos irnos ahora Ve entonces Ya te alcanzo No, vuelto a salir Faye, ¿eh? Ah, si antes hablo Así que te tomas tu tiempo Ey, nadie me está sacando patadas Hola, Eva Menos mal que ya hice mis horas, ¿eh? Te conviene Va a ser un mundo diferente allí fuera ¿Listo para irnos? Sí En un momento ¿Ya acabaste con tu fase de medusas? No es una fase Y sí ¿Qué está pasando aquí? Aún no lo sé Pero el lugar parece desierto ¿Quebró la compañía? ¿Quieres dibujar un avión? No hay que estar aquí para verlo de todas formas Debería estar aquí para verlo de todas formas Aviso sobrecierra el aeropuerto Supongo que todo tiene un final Pues sí Parece ser que sí Vamos a ir por arriba antes de irnos Siempre te gustó esa foto, ¿verdad? Dice que la guardaron para ti Solo una cosita con la que recordar este lugar Gracias, jefe Hiciste un buen trabajo para nosotros, chico Trabajo honesto y respetuoso Oh, y casi lo olvido Todavía un favorito está aquí por un día más Antes de trasladarlo Si quieres darle un último vuelo antes de eso Va por la familia Estos estantes se ven tan raros estando vacíos, ¿eh? Todo el lugar se ve raro Pues sí Nada, por aquí Qué lástima Más con el simbolito del avión de papel ¿Puedo pasar por aquí? Cerrado Claro que sí, guapi Cerrado Joder, en serio Pensaba que podía dar un viaje en avión Pero va a ser que no Disculpa, es que tengo la garganta un poquito Tocada esto todavía Ay, a ver Ah, el hibisco, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Y un pájaro? Entonces ¿Cuál es el próximo paso? ¿Con el aeropuerto cerrado y todo eso? Claro Bueno Bueno, está el trabajo de transportar cargas por avión Para el que me postule Tuve una entrevista con ellos el otro día Creo que tengo una buena oportunidad de conseguirlo Todavía queda un largo camino que recorrer Pero eso me ayudará a conseguir más horas de vuelo ¡Guau! Y pensar Que de hecho llegaste hasta aquí Parece como si fuera ayer Como si aún estuviéramos en ese balcón Gracias por darme el empujón que necesitaba, por cierto Soy feliz de haber ayudado ¿Algún progreso con esa chica de la orquesta? ¿Sofía? Bueno Hemos estado hablando Y... No lo sé Tal vez intente pedir una cita dentro de poco Pero bueno ¿Sabes cómo soy para estas cosas? ¿Quieres ayudarme a prepararme? Oh No sé si sería de mucha ayuda en esa clase de cosas Pero sí Si quieres un consejo Te diría que trabajes en Trabajes en para ser más interesante Blablabla Sí, sí Estoy trabajando en ello No hemos estado hablando tan amedú últimamente ¿Sabes? A veces incluso Cuando estoy aquí Tú solamente haces tus cosas Lo sé Lo siento Es que estoy muy ocupada Aunque es una ocupación buena ¿Verdad? A mí me parece que tienes todo bajo control Yo Se siente desplazada Oye, ¿vas a tomar a ese abuelo que es el jefe de Orfio? Barre dijo que hay una franja de césped cerca de la montaña En la que solemos ir, ¿verdad? Tal vez sea un buen momento para intentar aterrizar ahí ¿Sí? ¿Vienes conmigo? Ajá Disanqueamiento Cielos Estarán tirando semillas de hibisco Donde sé que vayan Oh Un momento Entonces ¿Crees que solo era torpe O simplemente no estaba interesada? A ver, es que no lo sé Porque pintaba aquí Y entre ellos dos Pasaba algo Pero ahora ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar? Me imagino Que ya estará abierta la La puerta, ¿no? ¿O no? O sea, para coger el avión ¿Y cómo consiguió Convertirse en piloto? Supongo que la empresa Esa nueva le iría bien ¿A dónde tengo que ir entonces? No sé Dónde tengo que ir entonces Le dices que es el momento Pero me falta una bolita Pensé que era Que tenía que ir A la zona De donde el avión Pero parece ser Que no ¿Hablar con él tal vez? Es raro Como un simple deseo De ser feliz Puede estar Tan enredado Definitivamente No es normal Es fácil Siendo amigo Con los detalles Ya sé Tengo una idea Marcador Indeleble Listo Vayamos a que nos paguen No puede simplemente dibujarle Una sonrisa en la cara Y listo Los labios son rojos No negros Le dan trabajo Ahora parece un Joker Graciosa Ya pasamos por casi Todos los recuerdos ¿Verdad? Supongo La espiral debe estar Por cerrarse pronto ¿Es verdad? Genial Quizás esto nos lleve La raíz de lo que quiere Como si no lo supiéramos ya Es ella Obviamente Hay una razón Por la cual sigue apareciendo El tipo claramente Tiene su amor De la infancia En la mente Y se ha estado preguntando ¿Qué tal si...? Él la quiere a ella Pero tiene principio Así que sabe Que no puede tenerla La ecuación perfecta Para un triste Triste hombre Que necesita nuestra ayuda Para encontrar La raíz del problema ¿Está sufriendo Que la eliminemos? Bueno Si lo hacemos Tú eres la experta Pero lo que sea Que pase Tenemos que cambiar Algo Y al final Ella es la que más La que más Podríamos alterar En todo caso El mismo Colin Dijo que deberíamos evitar Cambiar cosas Que involucre a su familia ¿No? Y todos estos recuerdos Faye es la única Otra consistencia En la que seguimos regresando Sí Tenéis razón Supongo que tienes razón Podríamos comenzar por ella Y trabajar el resto Desde ahí Pero algo aún no encaja Hola Puede ser Esta es la Rosanne Wint Soy yo Roxy Estoy aquí Oh ¿Cómo les está yendo? Eh Increíblemente Por supuesto ¿Cómo andas? ¿Trajiste los papeles? Sí Ya traje el papeleo Y también traje a Rob ¿Qué? No soporta ese tipo Estoy escuchando ¡Holi Rob! Ey De todas maneras ¿Quieren salir un momento Para terminar el papeleo? Estamos en una especie De buena racha aquí Quizás deberíamos pedirles Que nos ayuden con los papeles Ah Por cierto Neil Iba a preguntar Sobre la máquina Creo que vi Voy a salir Deja la fórmula elílice Para completarlos Espera ¿Qué? Conoce el protocolo Eva Colin es nuestro paciente Ahora Y uno de nosotros Deber revesar los papeles Sí Pero hemos dejado Que otros ayuden antes Y en la oficina central Jamás le ha importado Quizás nosotros Debí importarnos Eva Quizás nosotros Debí importarnos ¿Cuándo te importó A ti el protocolo? Como sea Consigues el último enlace De recuerdo Mientras termino ¿Podrías? No tardaré mucho Y llámame cuando estemos listos Para ir al siguiente recuerdo No quiero perdérmelo Ey Oculta algo Acto 2 Wow Ya no tienes por qué irte Ostras Por si que hemos tardado En llegar el acto 2 ¿Sabes? Flipas Oh Bien, 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 bien Bien, 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 bien Que vengamos al presente No lo recuerdo de Colin Me parece interesante Porque tengo muchas dudas Con respecto a la trampilla Que encontró Entonces Déjame ver Si entendí bien ¿Desarmaste la máquina Completamente Solo porque el departamento De mantenimiento Es un asco? Bueno Era la manera más sencilla Si lo hubiese dejado A los de la compañía Nunca lo habrían hecho Justo como este papeleo Oh, Dios Acabo de darme cuenta De que estás hablando Y escribiendo a la vez Eso es asombroso Espero que no te haya hecho Cometer un error Lo siento mucho ¿Sabes? A veces incluso yo No puedo saber Si estás siendo sarcástica Y eso es decir mucho Ahora que lo pienso De hecho me recuerda Un poco a alguien De los recuerdos de ese paciente También está ciflada Y fuera de sí Oh Apuesto a que me habría encantado Conocerla Estoy segura De que lo habrías hecho Qué pena Que vamos a tener que hacer algo Respecto a ella De todos modos Cha-chan El papelero está listo Y firmado Gracias por traer los documentos Rox Voy a ver cómo sigue Colen Oh Vas a escapar ¿Vas a escapar de así ya? Tal vez hayas engañado A Eva y a Rob ¿Pero creíste que podrías Engañar a otro técnico? Hice un diagnóstico rápido antes Parece que has hecho Algo más Que solo eliminar El estabilizador La máquina que estás usando aquí La máquina que estás usando aquí Ni siquiera es equipamiento oficial De Sigmund ¿No? Porque tu máquina registrada Está en la sede de Sigmund En tu oficina No sé lo que estás tramando Pero voy a averiguarlo Eh, Rob ¿Cómo se ve la situación? Va bien Estaba hablando Con el médico Y ¿Por qué estar ambiente tan tenso? Oh, Rob Estás alucinando de nuevo No No estoy De hecho alucinando de nuevo ¿Está todo bien aquí? De maravilla Neil estaba a punto De ir a comprobar El estado de Colen Es cierto Debo ir A revisar a Colen Ups Te han pillado Neil ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver el libro este El álbum de fotos ¿Y qué es lo que ha cambiado? Mmm Una vida entera de recuerdos Y no nos topamos Con ninguno de estos buenos Uh ¿Por qué será? ¿Ven aquí? No, aquí no es Sí, sí, es aquí A ver A ver ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Voy a jugar al doctor Tomando un descanso Va a pelear en realidad ¿Cómo se encuentra? Colen es tan normal por ahora Pero ustedes sí que están agitando las cosas allí dentro ¿A qué te refieres? Su actividad cerebral Ha estado normalmente alta para un paciente sedado Traten de no empeorar su situación Espera ¿Qué? Pero no estuvimos haciendo nada distinto Comparado a cualquier otro paciente Ey, solo te comento lo que vi De todas formas, tenlo en cuenta Yo continuaré monitoreando su estado Lo estáis alterando Pues nada, vamos a la máquina Quizás deba ir hablando Quizás deba ir a hablar Con Eva primero Ey, Eva, ¿me escuchas? Neil Sí, ¿cómo va todo por allí? Solo trato de encontrar ese último enlace ¿Todavía? Solo queda, vámonos Sí, es que no lo sé Busqué por todos lados Pero el escáner muestra que hay Uno más por aquí en algún lado Lo voy a encontrar ¿Terminaste con el papeleo? Bueno, yo... Rayos ¿Dónde están mis pastillas? Ah, los ataques chungos Esos que llegaban en el otro juego Neil Más vale que no lo hayas dejado en el auto otra vez Ey, ¿estás ahí todavía? Perdón, pero todavía no terminé con el papeleo ¿Cuánto puedes tardar en completar y firmar unos papeles? Están casi listos Volveré tan pronto como los termine Bueno, no tardes mucho más No debería tardar mucho en ir al auto y volver Déjame un segundo que voy a guardar Que no me fío Ya Oh, la condición Un poquito alterada, sí Y es verdad es que en el otro juego también le daban ataques raros a Neil O sea, al final del juego de To the Moon Se ve perfectamente como están Eva y él Contemplando la puesta de sol y eso Y de repente se ve que tiene como esos latidos Como en la cabeza, creo que le pasan Me pregunto cómo está la mujer de Colin en estos momentos Leyendo el diario, ¿eh? ¿Ya terminaron? No, solo necesitaban cargarme de unas cosas Vuelvo pronto Bien ¿Conversar sobre los recuerdos de Colin? Sí, 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 sí Ya casi terminamos de conectar los caminos a través de los recuerdos de Colin, por cierto Si quiere, puedo contarle acerca de lo que encontramos Pensé que sería considerado confidencial Claro, pero usted es su esposa Personalmente creo que merece saberlo Gracias, pero estoy bien así ¿No le da un poco de curiosidad saber las cosas que encontramos? No, tío Claro, hubo un tiempo en el que hubiéramos matado por conocer cada detalle Pero ahora no creo que importe demasiado ya Tiene que ser frustrante Pasar toda tu vida con una persona Tener familia, estar con él Y que esa persona parezca ausente ¿Vale? Como que está a otras cosas Tener ahora la oportunidad de conocer esos detalles Pero aún así, ¿sabes qué? Es su privacidad, es su intimidad Tiene que ser muy triste, muy frustrante vivir algo así La verdad No me lo puedo imaginar O sea, estar toda la vida con alguien Y que esa persona no te vea a ti realmente Sino que esté pensando en ¿Qué habría pasado si hubiera escogido a otra persona? O si hubiera escogido otra vida O si hubiera hecho otras acciones Pasar toda la vida pensando en ¿Qué estará pensando esa persona? ¿Podré yo alcanzar a esa persona? ¿Qué puedo hacer por esa persona? Pero ahora no creo que importe demasiado ya Quizás usted sepa cosas que yo no Tal vez cosas que cambien mi punto de vista Pero supongo que el ignorante es el que mejor vive, ¿no? En la ignorancia está la felicidad De todas formas sería otra pieza incompleta de la realidad Y después de una vida donde está todo dicho y hecho Siento que lo mejor que puedo hacer es simplemente quedarme con la realidad que he aceptado Hay algo, sin embargo, que me gustaría preguntarle Solo porque siento que me corresponde ¿Averiguaron algo sobre por qué dejó este libro aquí y de esa manera? No, de hecho le iba a preguntar sobre eso Lo ha tenido por mucho tiempo Pero no dejaba de reemplazar las páginas Y ahora está lleno de hojas en blanco Si encuentra algo que fuera para mí, por favor, hágamelo saber Es todo lo que pido ¿Entendido? Estaré atento Oiga, espera un momento Doctor Watts, ¿cierto? Sé que no he sido de lo más cordial y a esta altura seguro que ya saben por qué Pero sé que están aquí para hacer su trabajo Así que gracias por ayudarle No se preocupe No se preocupe, sin rencores ¿Qué puedo decir? Que es flipante, supongo ¿No puedo bajar? Bueno Ahora sí Cuando intentas ponerte en la piel de... En la piel de sus personajes, ¿no? Como realmente mola... Cuando realmente mola un juego Patata ¡Ey, señor! Sabía que volverían por aquí Oh, eres tú otra vez La niña del lago, ¿no? Gracias por batearle en la muñeca de Amber Gracias por batear la muñeca de Amber al estanque Por mí Te lo agradezco muchísimo Sí, claro Esa es tu madre Está bien Espero que hayas traumatizado a esa niña Lol Se ha estado metiendo con mi patata por años Era hora de aprenderse la lección Y ahora que tengo una patata más pequeña Me está empezando a preocupar por el futuro ¿Tú también nombraste a tu otro niño patata? Por supuesto que ya no seas tonto Solo un apodo Eso es un niño Su nombre es Papita Lol Oh, por cierto El portero dijo que estás aquí para visitar al hijo Colin ¿Conoces a Colin? Sí Una vez Él literalmente le dio una paliza a Amber por mí ¿Os se viene la palabra más? No, Cilito Quisiste decir figuradamente Oh Ah Como sea Así que la semana pasada Colin me dio Lo que le quedaba de su jarro de zumo de limón Aunque no volvió a ver después de eso ¿Sería tan amable devolvérselo? Espera ¿Zumo de limón? ¿Para qué? Para escribir mensajes secretos, obviamente ¡Ah! Es tinta invisible Ya lo escribí Dos cartas secretas a Papita para cuando pueda leer El viejo Colin me dijo que ya no lo usaba Que podía quedarme el jarro restante si quería ¡Oh, el viejo! ¿Qué suerte con el viejo? ¡Qué suerte es la mía! Entonces, ¿podrías darle jarrón de vuelta a Colin? Bueno, no creo que lo vuelva a necesitar Supongo que puedes quedártelo ¡Guau, gracias! ¿Puedes escribir una carta? Voy a escribirme una carta a mí misma Bueno, patata, es hora de que volvamos a casa Oh, bueno Eva, ¿me estás llamando desde la máquina? Sí, al menos eso aún funciona con normalidad Ey, escucha Creo que descubrí algo acerca del libro de Colin Con las hojas en blanco Eso no importa Ahora mismo necesito que verifiques algo por mí Eh, ¿qué? ¡Adiós! ¿Es todo bien ahí? ¿Pudiste encontrar el último enlace de recuerdo? No, ¿está cerca de un ordenador? Puedo estarlo Genial ¿Podrías hacer una búsqueda de registro sobre Faye Y buscar algún accidente aéreo? ¿Crees que estuvo en un accidente de avión? Solo quito descartar una teoría que tengo en la cabeza Te enviaré su perfil Hay suficientes datos incluso sin un apellido Hazme saber cuando tengas resultados De acuerdo Entonces nos vamos a... Ah, eso te parece que nos vamos a por sus pastillas Hola Hey, Rox Todavía estás en el PC, ¿verdad? Sí, sí Te acabo de reenviar un perfil ¿Te importa de ayudarme a verificar unos antecedentes? Para nada ¿Te importa decirme que estás flaneando con la máquina? Eh... Okidoki, loquipoki De acuerdo, entonces Te llamaré de vuelta con los resultados A por las patillas Pero no tiene sentido Si ella hubiera muerto en un accidente aéreo Cuando es más mayor el que está con su hijo en el parque No la habría visto O a lo mejor pensó que vio a esa señora ¿Qué es esto? ¿Qué leches es esto, tío? ¿Por dónde salgo entonces? ¿Es por aquí, no? ¿La salida? Podría que sí No Mi abuela te entiendo Ah, coño Que es aquí Que no la veía Pállate Ey, Eva Aún sigo trabajando en... ¿Nil? ¿Puedes oírme? Eh... ¿Sí? ¿Hola? ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Qué pasa? Nil, si puedes oírme Escucha No creo que ella... ¿Eva? Eh... ¿Sigues ahí? ¿Sí? Qué raro El comunicador debe estar fallando Ahora sé que la Eva atrapada Lo arreglaré en cuanto regrese Venga, tío Mueve el maldito culo Para ir a por las pastillas Joder Eh Un pajarito Más pajaritos ¿Y por qué me miran todos? Espera un momento Es una linda moto Ojalá tuviera una así ¡Vaya cera! ¿Eva? ¿Qué pasó antes? No, soy Roxy Tontito Oh Ah Y bueno ¿Cómo va la mujer del registro? Oh Todo va muy bien En realidad no No va nada bien Bueno Lo que Roxy está diciendo Es que depende de tu perspectiva ¿Pero qué dices? Solo tienes que responder Sí o no ¿Ella murió en un accidente de avión O no? Bueno Aquí viene la mejor parte No hay ningún accidente de avión En el registro Así que no tienes que preocuparte Por eso Cielos ¿Por qué no dijiste eso Desde el principio? Ay Tienes las pastillas Un simple no hubiera bastado Bueno Eso no es todo La cosa es que La cosa es que No solo no hubo un accidente aéreo Sino que No hay nada más Que su Nada más en su registro tampoco De hecho No hay registros De Faye O sea No hay registros Que sea de dominio público O sea No hay registros existentes En ningún lado Hemos revisado En todos los registros públicos La base de datos De redes privadas Incluso en Bueno Incluso en algunos lugares A los que en teoría No tenemos acceso Sin embargo No hay un registro De ella Sobre nada Ninguna muerte Ni siquiera un nacimiento Oh Oh O sea que Se la he inventado Así que A menos que Con él tuvieron Alguna extraña clase De condición De amnesia Distorsionadora No la tiene Lo verifique Claro Entonces Oh Lo siento Tengo otra llamada ¿Hola? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Hasto 3? Incluso aunque fuera Alguien como yo Acabamos de pasar De las 2 a las 3 En menos de 40 minutos Eh ¿A dónde van? La compañía llamó Tenemos otro paciente Y va al otro lado De la ciudad Así es Nos vamos Perdona Neil Llamada de nocturna Debieron haber tomado Una siesta Eh Ya estamos acostumbrados A eso Parece ser que Tienen mucho trabajo Por resolver ¿Eh? Sí Si lo que hemos descubierto Significa lo que pienso Entonces posiblemente Tengan una velada complicada Al menos en nuestra experiencia Los pacientes capaces de eso Tienen más bien a ser Casos peculiares He leído el caso del paciente Por cierto ¿Te importa si te doy un consejo? Bueno Probablemente me lo ibas a dar De todas formas Así que No sé los detalles Pero esto me recuerda A un caso que hicimos Solo recuerda Que hacer A alguien feliz No se trata solamente De encontrar las respuestas También podría tratarse De dar forma A la pregunta En fin Buena suerte Por cierto No creas que saldrás De esto tan fácil Después de esto De que esto acabe Tienes varias aplicaciones Que darnos ¿O sí? Y será tan divertido Nos vemos Estoy sin esa por ello Oh, espera Se me viene a la mente algo Aunque aún no sé por qué Sí sé que quizás Ser el acelerizador De la máquina Pero con el subconsciente Del paciente Siendo neuroconectado Al procesador Del sistema Bueno Espero que tengas Un respaldo Si él es capaz De evadir El sistema de Firewall No he entendido nada No he entendido Absolutamente Nada Lo único que sé Bueno Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Que está bastante bien Lo único que sé Es que De repente Fein no existe Una investigación Toda de Colin Me parece increíble Aparte de las preguntas Que tengo sobre Nid Las pastillas Y todo eso Y qué está ocurriendo Qué es lo que está pensando Eva Aparte del hecho De que hemos pasado De el acto 2 Al acto 3 En menos de 10 minutos Pero bueno Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Este juego A mí me está encantando La verdad Pensé que al principio Era un poco lento Pero ahora va todo como Vamos Cuesta abajo Y sin frenos Así que nada Espero que os esté gustando Y nos vemos el próximo Chao chao Y nos vemos el próximo